Hola Martín, un gusto estar conversando contigo, que estés en el programa. Contalos para quienes quizás no conozcan qué es y cuál es el origen de 123Seguro. Bueno, gracias Fernando por la invitación, feliz de estar acá y un saludo para toda la audiencia. 123Seguro es una plataforma de seguros digital. Nosotros comenzamos, van a ser ya, cumplimos nuestros primeros 13 años. Empezamos en diciembre de 2010 con una idea de simplificar y transparentar el proceso de contratación y relacionamiento con el seguro. Nuestra idea siempre ha sido buscar la manera a través de la tecnología de modificar y ayudar ese cambio de hábito que veíamos en los consumidores hace ya 13 años. ¿Cómo ha sido ese crecimiento? ¿Cómo está conformada hoy a nivel de unidad de negocios? ¿Con cuánta gente operan? Nosotros partimos, como te comentaba, en ese diciembre de 2010 con una idea, con un sueño de empezar a desarrollar tecnología para mejorar los procesos, para hacer cada una de esas experiencias mucho más eficientes. Y empezamos con foco en Argentina y en seguros de autos. Se diría que los primeros ocho años de vida estuvimos enfocados en Argentina y en seguros de autos. Y a partir de 2018 se dieron varios hitos, pero básicamente empezamos un proceso de crecimiento que nosotros mencionamos en tres ejes. El primer eje, crecimiento regional. Abrimos nuestra operación en Colombia. En 2019 abrimos nuestra operación en Chile. En 2021 adquirimos una empresa en Brasil, Seguros Composé, y comenzamos a operar en Brasil. Y en 2023 finalmente llegamos a México y lanzamos nuestra operación en México. Ya posicionándonos en los cinco principales mercados de seguros de América Latina, que comprenden el 85% de las primas de la región. El segundo eje de crecimiento fue empezar a expandir nuestra oferta más allá de los seguros de autos. Hoy comercializamos seguros de motos, seguros de hogar, seguros de vida, seguros de accidentes personales. Y también venimos haciendo unas experiencias súper positivas en seguros para pequeñas y medianas empresas, seguros de comercio. Y el tercer eje de crecimiento que nos planteamos allá en el 2018 fue el de canales. O sea, nuestro enfoque fue que toda la plataforma que habíamos desarrollado para el cliente, para el consumidor en directo, tenía un gran potencial si la poníamos en manos de terceros y ayudamos a estos terceros a armar sus programas de seguros. Entonces ahí comenzamos un proceso en el cual, que nosotros llamamos de alianzas de distribución, en el cual hicimos distintos acuerdos con, por ejemplo, con plataformas como Sencosud, como Tempo en Chile, como el Banco Superbill, por solamente mencionar algunas. ¿Cómo vemos esto? Son empresas que tienen una gran cantidad de clientes, que tienen vocación por desarrollar los seguros, y les brindamos a ellos a través de distintas soluciones tecnológicas la posibilidad de ofrecer nuestros productos a su cartera de clientes o su cartera de usuarios. Así que, resumiendo rápidamente, nuestros tres ejes de crecimiento del 2018 a hoy fueron el crecimiento regional, el crecimiento a nivel productos y el crecimiento a nivel canales. Quiso esto que nuestro concepto evolucione muy fuertemente de una plataforma de comparación digital a una plataforma digital de seguros que tiene dos miradas, la mirada directa al consumidor y la mirada de alianzas, en las cuales ayudamos a estos distintos actores a comercializar seguros. Y a su vez también, te menciono un cuarto punto, que es ayudar a las aseguradoras a desarrollar segmentos de clientes o segmentos de productos que hoy no están desarrollando. Por ejemplo, un caso en particular, Conchap. Venimos hace ya más de cuatro años desarrollando lo que es seguros para comercios con ellos. Martín, de ese desarrollo regional te consulto primero lo que fue entrar a un mercado tan vasto como es el brasilero. Ya tienen dos años o un poco más de experiencia, ¿qué balance haces de operar en un mercado de esas características y de esa dimensión? Sí, por suerte Brasil ya nos tomó más maduros. Habíamos tenido la experiencia de Chile y de Colombia. Y cuando llegamos a Brasil, vimos la oportunidad de entrar con una adquisición. Es un proceso totalmente nuevo y diferente para nosotros. Hasta ese momento, todos los mercados entramos orgánicamente, entramos haciendo la colimba, digamos. Fuimos, sacamos la licencia, dimos de alta a la sociedad, fuimos armando todas las estrategias, contratando el personal. Así que en Brasil entramos comprando, lo que fue todo un proceso en sí. Y lo hicimos además en pandemia, donde recién pudimos conocer el equipo, conocer las oficinas mucho tiempo después. Particularmente en Brasil, estos dos años y pico han sido súper positivos. En el mes de septiembre entramos en break-even, o sea que está generando ganancias la operación en Brasil, que siempre es un gran desafío para empresas de todos los colores y de todos los orígenes. Así que diría que el resumen ha sido muy, muy positivo. Logramos posicionarnos y siempre con mucho respeto, ¿no? Y siempre tratando de, y no solamente en Brasil, sino que en todos los mercados, independientemente del tamaño, la gran complejidad que tiene uno cuando ingresa a un nuevo mercado es entender la cultura, entender las formas, las maneras, el relacionamiento que tienen los clientes con el seguro. Que a pesar de que, digamos, a un alto nivel se ve todo parecido, similar, cuando uno entra en los detalles hay muchas cuestiones que lo hacen diferente y las cuales uno se tiene que ajustar. Así que particularmente la experiencia en Brasil ha sido muy buena. Estamos muy contentos de estar ya generando ganancias a partir de septiembre de este año y con expectativas de crecimiento muy fuertes, pero dando paso a paso, ¿no? Pasos firmes y entendiendo que al elefante se lo come en pedacitos y uno si no se puede empachar. Y contanos ahora la experiencia de México, que es lo que nos enterábamos allá por enero, ¿no? Del ingreso a otro mercado muy importante, donde también creemos que por cercanía debe haber injerencia de operadores norteamericanos. Siempre ha sido una plaza apetecible, con la cual la competencia puede que sea diferente. Sí, particularmente en México lo que encontramos ha sido un mercado muy vasto, con gran potencial de desarrollo. Todavía estas plataformas como las de 1.2.3 están en sus primeros pasos, así que cuando uno mira el contexto competitivo, el nivel competitivo o la cantidad de competidores es distinta a lo que uno ve en Argentina o en Brasil o mismo en Chile. Así que en México hay una grandísima oportunidad. Hay diferentes desafíos y que tienen que ver más que nada con todo lo que está relacionado a la inclusión financiera. Hay un gran porcentaje de la sociedad que está acostumbrada a transaccionar en efectivo. Y eso es un gran desafío en términos de la educación del consumidor. El consumidor mexicano todavía va hacia la fila para contratar un seguro, para pagar un servicio. Mismo, y esto fue parte de las cosas que uno va aprendiendo, ¿no? En México es muy común que alguien compre por internet unas amarillas o ropa o lo que quiera y en vez de pagarlo por la página, imprime un cupón, va al supermercado y lo paga. Entonces hay un montón de hábitos que hacen a un consumidor que a pesar de estar pegados a Estados Unidos todavía tienen un proceso de formación, un proceso de desarrollo más grande y eso te lleva a ir modificando la oferta, te lleva a ir modificando la estrategia de llegada al mercado. Así que en México, con estos pequeños ajustes, está siendo una operación muy interesante con un potencial muy grande, con un menor nivel en términos de cantidad de competidores y al igual que en Brasil, hay que ir paso a paso con la confianza de que uno lo que está haciendo es ayudar a que mucha gente ingrese al mundo de los seguros a ser mucho más accesible y asequible los productos. Pero, de vuelta, ante un mercado inmenso, uno tiene que ir con paciencia. Y si algo que tenemos nosotros después de estos ya 13 años es el conocimiento de que no hay atajos. La realidad es que para armar negocios de verdad, que sean sustentables, hay que hacer las cosas bien. Entonces nosotros preferimos hacer las cosas bien, tomarnos más tiempo del que quizás nos gustaría, pero llegar a resultados que nos dejen conformes. Martín, te traigo ahora acá a nuestro mercado, al patio de nuestra casa. ¿Qué evaluación hacen a nivel de crecimiento en Argentina, en este 2023 tan complicado, no tan duro, con todas estas cosas de la inflación y las variables económicas desbordadas? Sí, realmente ha sido y es todavía un año muy complejo. Creo que se viene conversando en los distintos ámbitos de la industria, dificultad, en los pagos de siniestros, tiempos en los pagos, discusión, en los montos. Bueno, un montón de situaciones que creo que hacía muchos años no vivíamos. Yo, en lo personal, empecé a trabajar en seguros en la crisis del 2001-2002, así que me fui haciendo en ese contexto tan cambiante de tanta incertidumbre. Así que creo yo que este año, por lo menos en lo que es la historia de 1-2-3, en Argentina ha sido un año con muchísimos desafíos y con nuevos desafíos, mucho más relacionado a lo que tiene que ver con el pago de siniestros. Pero desde el punto de vista comercial ha sido un año muy positivo. Ha sido un año donde hemos firmado nuevas alianzas, hemos consolidado varios de los productos nuevos, estamos lanzando nuevos productos en pocos días. Así que desde el punto de vista comercial ha sido muy bueno. Pero el enfoque realmente en Argentina este año no ha estado tanto en el crecimiento, por más que el crecimiento ha sido extraordinario, sino que ha estado en poder seguir brindando una calidad de atención que cumpla con nuestros estándares de calidad, valga la redundancia. Y sinceramente este ha sido uno de los años con mayores desafíos. Nosotros cuando empezamos el año veíamos a Argentina casi en una tendencia similar al resto de los países donde veníamos en el 2022 con una cuestión de inflación en toda la región y complejidad para el acceso a respuestos y con distintas problemáticas. Y la realidad es que a mitad de año Argentina se despegó negativamente del resto de la región. Hoy cuando vemos Chile, Colombia, Brasil, México, están todos bajando los precios. Es una realidad que en Argentina hace años que no suceden. Y parte de nuestras conversaciones es decir, cómo ir ajustando nuestra estrategia en mercados donde se va apreciando la moneda local. Y eso hace que en términos de peso, el peso colombiano o el real en Brasil, los costos en seguros sean menores. Entonces, Argentina lamentablemente ha tenido un efecto contrario y potencialmente los últimos tres, cuatro meses han sido ponerle muchísimo foco a todo lo que tiene que ver con la respuesta en siniestros. Esperemos que esto se regularice. Esperemos que el 2024 nos encuentre con una macroeconomía un poco más organizada y que nos permita seguir creciendo, pero de vuelta, con la responsabilidad que requiere en el cumplimiento de pago de los siniestros. Y un poco de manera de cierre, ¿no? Como evaluación que hacen principalmente, lo vuelvo a traer a nuestro mercado. ¿Lo ven definitivamente anigado al cliente con lo que es contratación a través de plataformas? Todo este crecimiento que han tenido las Insurtech todavía es renuente. ¿Es algo que quizás en el interior cuesta más eso porque están acostumbrados a otra forma de contratación? Mirá, te voy a contar una historia de nuestros comienzos. Obviamente al principio veía y tenía el nivel de detalle de dónde eran estos nuevos clientes. Y una de las cosas que me sorprendía era ver que en el interior del interior teníamos muchos clientes. Entonces, he conocido localidades que las tuve que buscar en el mapa, ¿no? Campamento YPF2 en Jujuy, algunas localidades de Córdoba. Y parte de lo que aprendimos fue que hay ciertos consumidores que quieren acceder a cierto tipo de aseguradoras o a cierto tipo de productos que algunas veces el productor local no se los da. Entonces, y me imagino que eso es emparentado a quizás comprar de vuelta algún producto tecnológico o alguna ropa donde ya tienen la experiencia de buscar en Internet esa posibilidad de acceso. Entonces, creo que está mucho más relacionado a eso, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero acceder a esta compañía que en mi pueblo, en mi barrio no está, o quiero acceder a esta cobertura que no me lo están ofreciendo localmente. Obviamente, cuando uno mira todo el mercado, la penetración de los seguros digitales es de un dígito, es muy pequeña, tiene muchísimo por crecer y creo que es un camino que va a seguir llevando años. Y está mucho más relacionado a la confianza y está mucho más relacionado de vuelta a la capacidad de brindar experiencias positivas. A mí muchas veces al principio tenemos muchas discusiones de colegas, yo soy productor de seguros, antes de terminar la universidad saqué mi licencia, vengo de una familia de seguros, mi papá y mi mamá se conocieron trabajando en una seguradora en los años 70, así que lo dije en aquel momento y lo sigo diciendo hoy. Yo creo que el productor tiene un rol espectacular en la industria y no va a dejar de tenerlo. Y plataformas como las nuestras lo que van a hacer es ayudar a seguir haciendo crecer esta industria, ¿no? Cuando uno mira Argentina, los niveles de penetración del seguro siguen siendo bajísimos y hay una oportunidad de duplicar esa penetración sobre el PBI. Y eso se va a hacer a través de la educación, a través de la facilidad, del acceso y creo que en parte plataformas como la de 1.2.3 ayudan en ese camino, ¿no? En el camino de educar, de brindar, de transparentar, de desafiarnos. La competencia nos eleva a todos, eleva a la distribución, eleva a las aseguradoras, eleva a los reguladores. Entonces creo que es un camino que se va construyendo, como te decía anteriormente de a poco, paso a paso, con pasos firmes, entendiendo que nosotros tenemos un rol, ese rol no es igual al rol del productor. El productor tiene un rol en el cual tiene un valor extraordinario y que todos tenemos consumidores y esos consumidores son distintos. Y puede ser que algunos mismos consumidores nos eligen a nosotros para asegurar el auto, pero eligen al productor al momento de asegurar su fábrica, de asegurar su negocio, de asegurar productos más complejos o viceversa. Entonces creo yo que, de vuelta, la competencia nos mejora a todos, nos exige mucho más a todos y nosotros somos un actor más. ¿Qué relevancia tenemos como ese actor digital que comenzó con un sueño hace 13 años? Bueno, seguir ayudando a democratizar el acceso a los seguros y hacer que todos los actores seamos un poquito mejores. Esa es nuestra mirada. Muy bien, Martín Ferrari, director de 123 Seguro. Gracias por haber estado hoy en nuestro programa. Te saludamos y seguramente vamos a seguir en contacto. Gracias, Fernando, a vos y a la audiencia. Y bueno, que tengan todos felices fiestas.